para mí es un gusto tener aquí en este espacio informativo le doy la bienvenida a las personas que nos escuchan en la repetición en el podcast de ideas de negocios bienvenidos y a todos los que estamos por aquí en vivo en facebook youtube twitter linkedin hoy estoy con juan carlos flores él es fundador de dupla y bueno no sé si usted sepa pero dupla fue la primer fintech de financiamiento colectivo en haber recibido la autorización por parte de la comisión nacional bancaria y de valores y bueno hoy me da gusto recibir a juan carlos aquí en ideas de negocios de nuevo y cómo estamos bienvenido mi estimado pues un gusto platicar de nueva cuenta miguel muchas gracias por la invitación y con mucho gusto platicar contigo y todo tu auditorio un gusto estimado juan carlos bueno ahora platícame ya tienen la autorización ustedes siguen en pleno crecimiento pues ya con esta certeza jurídica al operar como fintech platícanos cómo está la empresa en este momento recuérdanos también para las personas que tal vez no conocen a la empresa quiénes son ustedes qué es lo que hacen y en qué momento se encuentran ahora claro si quieres este miguel este parece bien comenzamos por el principio muy bien este dupla es una plataforma tecnológica que conecta directamente a solicitantes de crédito con inversionistas para que éstos interactúen directamente sin terceros intermediarios y de esta manera el que solicita un crédito lo obtenga a bajas tasas de interés y el que invierte obtenga altos rendimientos y todo a través de procesos 100% online eso es lo que es dupla dicho de otro modo somos como tú bien lo señalabas la primera plataforma de financiamiento colectivo en haber recibido la autorización para organizarnos y operar como una institución de financiamiento colectivo dicha autorización la recibimos en febrero de dos mil veintiuno hace ya nueve meses casi nueve meses y la cual se formalizó a través de la publicación en el diario oficial de la federación el pasado jueves 29 de abril no en ese sentido como tú también atinadamente lo señalabas miguel pues esto nos brinda en primer lugar una certeza jurídica pero también nos brinda nos institucionaliza en todos y cada uno de nuestros procesos también se amplía la posibilidad de alianzas corporativas como las que hoy tenemos hoy colaboramos por ejemplo con empresas transnacionales bajo la originación de créditos con descuento vía nómina también aumenta la confianza de los usuarios actuales y nuevos dentro de la plataforma y por último no por ello menos importante pues incrementan este incrementa el valor de la compañía no por todos los factores antes antes mencionados miguel excelente excelente juan carlos las personas las empresas los emprendedores que se acerquen a dupla que pueden encontrar entonces pueden encontrar recursos qué requisitos les piden cuál es el proceso ustedes están enfocados más a cierto sector tal vez nos podrías explicar un poco eso sí claro al final del día dado nuestro modelo negocio que conversábamos hace unos instantes el duplo ofrece una dualidad es decir atiende a la demanda de crédito aquellas personas que solicitan un crédito pero también atiende la oferta de dinero es decir aquellos que tienen un excedente de dinero un excedente efectivo y que pueden invertir directamente directamente perdón en nuestros solicitantes de crédito por ejemplo un solicitante de crédito es este la bondad o el beneficio que tiene que pida un crédito a través de nuestra plataforma es que lo va a obtener a bajas tasas de interés por ejemplo miguel en promedio una persona que es aprobada a través de nuestros criterios de aprobación va a obtener un préstamo pagando un interés promedio anual del 22 por ciento cuando la tasa de interés promedio del mercado es de poco más del 60 puntos porcentuales es decir se va a ahorrar dos terceras partes de pago de interés dentro de los principales requisitos miguel pues pedimos una plena identificación del solicitante pasa a través de un proceso de que igual y si es decir de conocimiento del cliente proceso de prevención de lavado de dinero pedimos comprobante de ingresos comprobante identidad dos referencias personales no son estables pero pedimos referencias que demuestra una suficiente capacidad de pago y sobre todo que tenga un excelente historial de crédito no el 70 por ciento de las personas que tienen un crédito en dupla es para amortizar de las caras de tarjetas bancarias no es decir si tiene una tarjeta de un banco que están pagando por por su crédito un interés digamos del 40 45 por ciento que son dupla lo va a pagar a menos de la mitad alrededor de un 22 por ciento de interés anual no por parte de la de la oferta de dinero de los inversiones también tienen que llenar un requisito online y desde 2500 pesos miguel pueden empezar a invertir y obtener altos rendimientos no necesitas ser millonario no necesitas tener grandes sumas de dinero para empezar a invertir y obtener altos rendimientos excelente creo que lo planteas muy bien yo ya los conozco desde hace tiempo juan carlos he dado seguimiento a la empresa y creo que nos da los dos planteamientos aquellos amigos que nos están viendo que están interesados en algún préstamo ya nos dio las características ahora le pregunto los rangos tal vez de los préstamos en qué orden está ya nos dio el proceso pero también aquellos que quieren invertir nos está diciendo la otra opción que tienen ahí dentro de dupla mi estimado juan carlos son dos preguntas dentro de esta es uno cuánto se puede obtener de préstamo dos cuánto podemos invertir dentro de la plataforma pero también platícame para los emprendedores para empresarios como dupla puede apoyarlos en este momento qué herramientas les puede facilitar si de lado de la demanda de crédito de los solicitantes el préstamo mínimo es desde 15 mil pesos hasta 300 mil pesos eso dependerá entre otras cosas de tu nivel de ingresos de pase de pago desde luego y este cómo ayudamos a los emprendedores si bien es cierto que no es una plataforma especializada o enfocada cien por ciento emprendedores claro que podemos apoyarlos no internamente les llamamos trabajadores independientes es decir que no necesariamente tienen un sueldo no es no son asalariados pero que piden un préstamo pues para lo mejor emprender un negocio o ampliar este su actual este negocio es decir algún negocio familiar que tengan por ejemplo alguna tlapalería pequeño restaurante etcétera si cumple con los requisitos antes han señalado sobre todo capacidad de pago buen historial de crédito este etcétera etcétera puede obtener un un préstamo a bajas tasas de interés y el inversionista lo mismo no y llenar la solicitud de inversión y desde 2.500 pesos puede empezar a invertir el rendimiento promedio histórico observado desde el 15% propio neto anual no ya libre de comisiones y libre de pérdidas esperadas evidentemente no podemos garantizar un rendimiento pero sí podemos mencionar el rendimiento que se ha obtenido a lo largo de la historia de dupla excelente excelente amigos pues ustedes están escuchando esta empresa y ahora reitero esta pregunta cómo ves a los emprendedores cómo puede estar dupla en este momento apoyando siendo un brazo que estimule el crecimiento el desarrollo económico siempre un préstamo y como lo bien lo explicaste pues no es lo mismo una tasa del 60 una tasa de 20 30 pues te ahorras una muy buena parte pagas una tercera parte en intereses la verdad es que es una opción y por eso también ha crecido tanto este sector para aquellos que nos ven fintech significa es una palabra que engloba tanto el tema financiero como tecnológico y bueno dupla entre otras empresas por eso han crecido tanto porque son una opción mucho más accesible para cuando quieres o tienes algún problema de deuda yo te pregunto mi estimado juan carlos los emprendedores cómo los pueden apoyar qué herramientas les puedes dar dentro o desde tu cargo como CEO de dupla qué les dirías mira siempre y cuando cumplan con las características antes mencionadas pues primer lugar un proceso 100% online segundo lugar un crédito con condiciones inmejorables pagan una tasa de interés bastante baja tercer lugar pues contamos con con herramientas con un blog de finanzas personales y cuarto lugar pues somos aliados de aquellos este emprendedores o solicitantes de crédito que cumplan con estas características que representan un bajo riesgo de crédito y nosotros estamos ciertos estamos seguros miguel que el tema de un crédito interno pues ayuda a toda la comunidad de emprendedores no pero también ayuda al crecimiento económico no economías como la estadounidense se ha caracterizado a lo largo de la historia en crecer mucho en base a un crédito interno no hay que mejor que endeudarte a través de un crédito responsable no sobre endeudándote y pagando una tasa de interés pues por debajo del mercado excelente excelente mira juan carlos yo también veo que empresas como ustedes dupla pues son una opción para justamente como tú lo dices generar crecimiento impulsar o tal vez a veces las deudas pagas muchísimos intereses y bueno tener ahí un una baja en el costo de tu deuda creo que puede ayudar mucho para dar respiro sobre todo cuando cuentas los pesos para salir adelante dentro de tu emprendimiento es por eso que me llama la atención de ustedes creo que da mucha certeza como lo decía desde el inicio que ustedes ya tengan esta autorización de la cnvb están por todas las de la ley aunque es un mercado nuevo si ustedes nos están viendo es un mercado que ya está regulado hay una ley la ley fintech y bueno dupla es una de las o fue la primera que recibió esta autorización esto es clave porque también dentro de todo este ecosistema pues hay que irnos con cuidado hay que analizar las opciones y bueno qué mejor que una un organismo como la cnv con la comisión nacional bancaria y valores esté autorizando este tipo de empresas estimado juan carlos quiero cerrar un poco con tu visión que viene de dupla cuáles son tus planes tu visión estratégica cuánto esperas crecer este año cómo te ha afectado la pandemia hacia dónde apuntas platícame un poco de sus planes hacia adelante todo lo que viene claro que sí una vez alcanzado de este hito que no es cosa menor de miguel este se dice fácil pues está regulado pero como tú sabes nos llevó más de dos años y medio conseguir esta autorización calculamos que fueron más de seis mil horas hombre trabajadas y más de ciento cincuenta documentos entregados entonces no es cosa menor no cualquiera puede obtener esta autorización incluso como tú lo sabes miguel empresas empiezan a desvelar algunas autorizaciones que fueron rechazadas no lo cual también es normal a mí difícilmente hubiéramos esperado miguel haber aprobar al cien por ciento de las solicitudes porque porque no es fácil cuando algo no es fácil pues el cien por ciento no lo puede cumplir entonces tampoco tampoco nos espantemos no te veamos como algo normal no y bueno al final ya todo es en beneficio de los millones de potenciales usuarios que tenemos este las plataformas como ducto habiendo dicho lo anterior miguel este yo creo que se vienen cosas excelentes para el sector no solamente para dupla para todo el sector de financiamiento colectivo evidentemente desde dupla estamos muy contentos no estamos cerrando rondas de inversiones institucionales importantes que nos ayudarán a seguir impulsando el crecimiento de dupla a seguir mejorando nuestra propuesta valor nuestros productos las herramientas para minimizar el riesgo hacia los inversionistas para que sin ser más permisivos en cuanto a la flexibilización de nuestras reglas de más solicitantes de crédito puedan unirse a dupla en el sentido a partir de 2022 esperamos crecer al triple dígito no al menos al 104 por ciento cada año durante los 105 años entonces yo creo que estamos en un momento muy hot como dicen los los americanos y yo creo que se vienen cosas muy buenas para los millones de mexicanos que usan día a día herramientas como dupla para pedir un préstamo para invertir perfecto cifras actualizadas mi estimado inversionistas personas con un crédito nos podrías actualizar la información sí casi 12 mil inversiones activos es decir de gente que pone dinero en la plataforma este más de 4 mil 500 créditos aprobados y fondeados y más de 330 millones después en créditos son dedos excelente pues la verdad interesante que bueno que este sector sigue en franco crecimiento que bueno que vienen estas rondas bien este crecimiento creo que a todos nos beneficia que siga habiendo más empresas mayor contratación más empleados dentro de firmas como ustedes y pues un gusto tenerte como siempre por aquí estimado juan carlos flores algo más que quisieras agregar recuérdanos tal vez tu página web redes sociales claro que sí miguel como siempre muchas gracias por la invitación por el espacio nuestra página internet que ahí viene prácticamente todo es dupla punto mx pero también nos pueden encontrar en facebook en instagram en twitter en linkedin y ahí estamos a sus órdenes y yo creo que no si quieren un crédito nunca dejen de analizar propuestas como dupla y también invertir desde dos mil 500 pesos no se necesita ser millonario ser un experto para pues para empezar a generar altos rendimientos juan carlos flores y o de dupla muchísimas gracias por tu tiempo que tengas buen inicio de semana estimado igualmente miguel cuídate mucho un abrazo bye hasta luego